bueno familia tercer día consecutivo aquí en el pirineo hoy estamos en el cap long con intención de hacer todos los 3000 del new build excepto el ramon que ya lo tengo y nada tengo las patas temblando temblando pero bueno como suelo decir ya descansaremos en la tumba se trata de llegar a viejo derrapando en medio de una nube de polvo con el cuerpo magullado y gritando menudo viajecito bueno grabo aquí que hay menos aire ya estamos subiendo el pico de tres consejeros tres conselleres hemos llegado a la brecha como habéis visto y ya para arriba y hoy no podemos hacer la lista de tres consejeros porque al ir solo pues hay un límite y el límite está en no arriesgar demasiado así que subiremos haremos toda la lista esta y haremos una circular para rodear el new build y si hay fuerzas lo subiremos por el otro lado si no para abajo y ya veremos bueno después de momentos feliz rodríguez de la fuente llegamos a la última punta de toda la arista así que hemos hecho ya el pico tres consejeros el fantasma que creo que es el primero he subido al segundo porque no lo tenía claro turón de neovil que es donde preguntar a los franceses y está la última punta punta vidal no sé qué no me acuerdo ahora toca el último 3000 para completar todo el sector esa será la paliza padre desde cap long hasta aquí tres horas y media súper bien y ¡Suscríbete! Desde aquí se ve toda la vuelta que hemos hecho, unos 100 metros ya. ¡Pura vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pasada! Bueno... Llevo dos horas bajando de la cima. He conseguido hacer una buena circular. Me están acribillando los mosquitos. Y ya solo me queda remontar el paso del gato. Os preguntaréis qué es el paso del gato. Esa pared. Subirlo. Y bajar otro tanto. Llegaremos a la presa. ¡Mamma mía! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!